Estados Unidos Premios Lo Nuestro 2018 a la música latina celebra este jueves tres décadas de existencia de una manera muy especial, sin nominados ni galardones en categorías competitivas. Estrellas de la música como Gloria Estefan, Emilio Estefan, Olga Tañón, J Balvin y Laura Pausini, entre muchos más, se dan cita en un solo lugar esta noche, Premios Lo Nuestro 2018, una fiesta de estilos y ritmos que representan a diferentes generaciones y géneros musicales. En distintos portales de noticias se informa que Emilio y Gloria Estefan son reconocidos por su trayectoria y contribuciones a la música latina, y Olga Tañón como la mujer que más premio Lo Nuestro ha recibido. 30. Emilio Estefan y su esposa, la superestrella cubana estadounidense Gloria Estefan, han recibido juntos 12 premios Lo Nuestro, incluyendo el premio a la excelencia por sus logros profesionales, su influencia en la cultura y la fusión de la música latina. 31. En el reconocimiento, invitados especiales interpretarán algunas de las canciones que recorrieron el mundo de la mano de los Estefan desde sus inicios con la Miami Sound Machine. 32. Los organizadores, sin embargo, no han revelado quiénes eran esos cantantes ni cuáles eran las canciones, lo que sí se sabe es que los artistas no estarán atados a sus propias canciones, sino que más bien interpretarán temas y géneros que no son siempre propios. 33. El primer número musical será producido por Sergio George, ganador de 18 premios Grammy y Latin Grammy, y contará con Laura Pausini, Pitbull, Johnny Ventura e Daddy Yankee, entre otros. 33. También habrá duetos especiales para la ocasión. Tañón, por ejemplo, cantará por primera vez en televisión su nuevo material con Chino Miranda, Romeo Santos cantará con Ozuna y Maluma con Nego Do Borel. 34. Guisin. Además de presentar sus éxitos más conocidos, el dúo urbano puertorriqueño interpretará canciones nuevas incluidas en su próxima gira mundial. La ceremonia es conducida por Lili Estefan, Alejandra Espinoza y Laura Pausini y transmitida en vivo por la cadena Univisión. 35. El astro colombiano J. Balvin interpretará su nuevo éxito, Machica, junto a la brasileña Anita y el arubeño Yeón. 36. El mexicano Alejandro Fernández y la italiana Pausini presentarán una nueva canción, y el venezolano Ricardo Montaner cantará sus mayores éxitos junto a sus tres hijos. 36. En un número que celebrará a las mujeres, Tañón cantará junto a Natalia Jiménez, Nati Natasa y Victoria, La Mala, otros de los artistas que subirán a la tarima serán Intocable, David Bisbal, Bad Bunny e Il Bolo. 36. En esta nota, Noche de Fiesta Estados Unidos Premios Lo Nuestro 2018.